Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Números del destino Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sole Arias, locutora y numeróloga ¿Sabes algo acerca del tarot? En este podcast te voy a contar todo lo relacionado a este tema de manera fácil para que no te queden dudas ¿Estás listo? Empezamos Se le adjudican muchos orígenes al tarot Hay algunos que dicen que es egipcio otros europeo otros que proviene de la India o de los árabes y finalmente se le adjudica su origen a los chinos Lo cierto es que su primera aparición tuvo lugar en Europa más precisamente en la desembocadura del Elba en el año 1417 El tarot es mucho más que un sistema adivinatorio ya que encierra toda una filosofía de vida hallándose profundamente enraizado con la cabalá El hermetismo, la numerología, la astrología y el simbolismo de colores El mismo es un mazo de 78 cartas que se dividen en dos Por un lado Por un lado los 22 cercanos mayores que corresponden al viaje completo que todo ser humano debe realizar con el objetivo de integrar su conciencia Estos se dividen en cuatro palos Bastos, copas, espadas y oros Siendo los bastos la pasión, el trabajo, la voluntad, el coraje y el compromiso de llevar adelante nuestras visiones o propósitos Las copas, la purificación, la intuición, las emociones y la capacidad de abrazar con el corazón esa visión Las espadas, la mente y maduración de las ideas creativas Y los oros, la materia, la tierra, la realización de la visión en el mundo físico Su concreción Ahora te sigo contando más acerca del fascinante mundo del tarot Pero antes, si te está gustando este podcast Podés apretar el botón seguir en el perfil de interés general Para saber cuándo sale un nuevo episodio de Números del Destino Existen y han existido varios tipos de barajas de tarot Celta, Maya, el de Carlos VI, el tarot chino de Boloña, el de Viscontis Forza, la Miniquiatis Florentina, el tarot de Marsella, el de Egipcio, el de Ryder White, la Trápola, el de Alistair Crowley, el de Dalí, la baraja española, el de Hoyo, el de Etelia Entre otros Hoy en día se han creado infinidad de mazos Como el tarot de los gatos, el erótico y hasta el de Disney No te dejes engañar por tonterías Los más efectivos, conocidos y fáciles de interpretar son el de Marsella y el de Ryder Este último fue impreso en Londres en el año 1910 Y lo dibujó Pamela Coleman Smith, bajo la dirección de Arthur Edward White, quien fue un gran estudioso del ocultismo A diferencia del de Marsella, en el que para los cercanos menores se utilizan figuras geométricas, en Ryder se utilizan figuras simbólicas Así por ejemplo, el 10 de bastos lleva a la figura humana de un hombre bastante agotado, sosteniendo 10 palos en su espalda El significado es claro, dejar de soportar cargas Actualmente este mazo es el que más se utiliza en América Latina por su simpleza, calidez, colorido, claridad y sencillez Para más información, podés leer el libro El Gran Libro del Tarot, de Emilio Salas O contactarme a mi Instagram que es arroba numerología solearias Espero que toda esta info te haya servido Nos escuchamos en el próximo episodio de Números del Destino Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcast nuevos todos los días